Esa relación o esa amistad se desvió. Realmente ya ni siquiera le importaban los productos, sino era como más bien hablar conmigo. Entonces fuimos amigas, o sea, yo le decía, ay mira, fui a la playa, le mostré el bronceado, ay qué bacano te quedó, que me compré esta blusa, mira, ay que peleé con mi esposa, ella me contaba que peleó con el esposo, yo le conté, ay no, yo también, o mira esto, lo otro. Y tú sabes lo que uno se cuenta con mujeres. Y uno que si la intimidad, que si una cosa, que si la otra. Entonces ella una vez me preguntó y me dijo que si yo tenía alguna fantasía. Entonces, sin embargo, yo le pregunté y me dijo que su fantasía era estar con, o sea, que estar con, digamos, con el esposo de ella o el novio y tener intimidad con él por la parte de atrás de su cuerpo, o sea, ella. Y ella me dijo, a ti no te gustaría, yo le dije, la verdad es que yo nunca he pensado eso, ni no está ni en mi mente porque, o sea, mi esposo jamás se dejaría hacer una cosa de esas. Entonces, sin embargo, ella me insistía con el tema, hasta me mandó fotos y videos de relaciones que ella tenía con hombres, ella estando con un hombre. Entonces, sin embargo, yo no le puse cuidado, yo le dije, no, mira, la verdad eso no me interesa y tal, o sea, ya como que fue algo como incómodo porque realmente, o sea, era un tema que no me gustaba. Después que, bueno, pasó un tiempo, ella sí me dijo de que tenía un amigo que venía para Barranquilla y que quería que le regalara como una asesoría o una recomendación en un hotel, porque como yo venía manejando los hoteles en Barranquilla, en la empresa que te dije que estaba trabajando en colchones, entonces yo le dije, listo, yo te voy a contactar con un cliente que tengo para que le dé un descuento a tu amigo. Sin embargo, el muchacho cuando me escribe, él me dice, este, ay, ¿cómo estás? Mira, yo soy David, el amigo de Andrea, para que me hagas reforma y me ayudes con el hotel. Y yo le dije, listo, David, yo te ayudo. Entonces, cuando yo estoy haciendo el contacto con él, sin embargo, él me dice, ah, mira, eso fue el mismo día, ni siquiera esperó dos días, tres días, nada. El mismo día él me dice, este, me dijo, no, mira, que ella me dijo que tú querías esto, o sea, me dijo que quería que yo estuviera con él y todo el cuento, y que estuviera con él y lo hiciera, lo hiciera. Entonces yo le dije, mira, tú estás aquí. Lo que quisiera era que lo accedieras con el ano. Sí, yo, colocarle a él un vibrador, a él, exacto. Entonces yo le dije que eso yo no lo iba a hacer y que estaba equivocado, que dejara su cosa, que yo no iba a hacer eso, ¿me entiendes? Entonces yo le dije, yo soy casada, o sea, yo no sé qué le pasa a ella, ¿por qué te dijo eso? Eso es un error. Entonces él me dijo, ay, pero ¿cómo así? Entonces tú no querías eso. Y yo le dije, no, porque eso no es problema tío, si lo quiero, no. Eso no tiene nada que ver contigo, tú por qué me tienes que a mí pedir eso. Entonces me dijo, bueno, al final te va a tocar. Y yo le dije, ay, ¿cómo así que me va a tocar? Y empezó a mandarme las fotos que yo le había mandado a ella. O sea, unas fotos que yo le había mandado mías a ella. Empezó a mandárselas. Y él me las mandó a mí. Y me dijo, mira, ven, yo tengo esto, entonces te va a tocar, porque si no se lo mando a tu esposo. Y yo le dije, ay, ¿tú cómo así? Y yo me puse, o sea, yo me desesperé, yo no sabía qué hacer. Y yo, ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Me tengo un problema, Dios mío. Entonces esas fotos, cuando él me las manda, yo le digo, ¿tú quién eres? ¿Tú por qué me tienes a mí que mandar esto? O sea, ¿quién eres tú? Y pum, me manda la foto de él. Y es el capitán, ¿qué te digo? Capitán Jason David. Jason David Muñoz. Sí, Jason David. Cuando él me manda eso, le dice, ay, ¿a ti qué te pasa? Tú, o sea, ¿tú por qué haces esto si tú tienes tu esposa y yo la conozco? Porque hace años, cuando, hace dos años que tuviste aquí, salimos los cuatro y chévere. Entonces, ¿tú por qué me tienes que a mí hacer esto? Entonces me dijo, no, ay, que tú por picada, porque, porque eso fue cuando él me llamó. Para después, cuando yo, cuando yo lo bloqueé, él me llamó. Yo lo bloqueé enseguida, él me llamó. Este, no, que tú eres toda así pinchada, como él es, como, él es bogotano, ¿no? Me acuerdo. Entonces me dijo, que tú eres toda pinchada y entonces ahora, eso te pasa por andar, por no ponerme cuidado, por no, este, cuando, cuando, cuando tú me gustas y no sé qué. Y yo le dije, pero, o sea, ¿por qué te, porque tú formas esto un problema? Si tú tienes tu mujer, yo tengo mi esposa y todo el mundo está feliz. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Ah, que yo quiero que usted me coma bien rico y no sé qué. Vamos a tener una relación chévere. O sea, cuando estábamos hablando, yo le dije, sabes, que yo te voy a denunciar a ti. Tú eres un atrevido. ¿Cómo tú me haces esto? Si yo a ti no te he hecho nada malo, ¿por qué me haces esto? Entonces él me está diciendo que, haz lo que tú quieras, porque igual, mi hermano es coronel y a mí no me va a pasar nada. Viéndome acorralada, en el tema en que él me decía, este, quiero que estés conmigo, la otra, mandándole fotos a mi hermana y yo le decía a mi hermana, yo ahora, ¿qué hago? No, Tatiana, no sé, pero te va a tocar hablar con él, verte con él, no sé. Y entonces él quería que yo fuera a Bogotá. Yo le dije, yo no voy a ir a Bogotá ni a estar contigo en nada. Si quieres, vienes tú, le decía yo. Pero entonces, no, yo no puedo porque yo trabajo aquí en presidencia y yo no puedo ir para allá. Y yo, ah, bueno, ¿qué? Entonces, o sea, yo decía, Dios mío, ¿qué? O sea, ¿qué hacía yo? Entonces lo que hice yo fue, bueno, está bien, mira, vamos a hablar, está bien, ya hablemos, no me hagas este daño. No sé tú por qué tienes que hacerme esto. Bueno, mi amor, mami, no sé qué, vamos a vernos por cámara. Y yo, ah, bueno, listo, ven, vamos a vernos por cámara. Entonces, ¿qué? O sea, ¿dónde fue mi error realmente? O sea, donde yo dije, bueno, aquí fue lo peor, donde yo acepté porque yo lo hice. Entonces, él, o sea, él me llamó, él estaba desnudo, él me llamó y yo le mostré la parte de mi cuerpo. O sea, no ni siquiera le mostré mi cara, sino la parte de mi seno. Y él, o sea, él se masturbó, ¿me entiendes? Entonces yo le mostré la parte de mi seno y esa es la captura que él tiene, que fue la que ahorita después de todo esto le mandó a mi esposo. Porque obviamente le mandó eso y algunas conversaciones que yo tuve con Andrea donde yo le había mandado fotos con ella. Si se atrevió a hacerlo conmigo, que soy esposa de otro oficial, que digo yo que para mí puede ser algo grave y que él pensará que yo no voy a hacer nada porque finalmente otra persona, o sea, menos va a hacer nada. Y sin embargo, otra persona sí puede que acepten o puede que no hagan nada. Pero es que a mí lo que más me preocupa es realmente mi hija y realmente mi, como digamos, el que no me pase nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!